¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Hijo de Pablo Granados. ¿Qué tal? Juana. Hijo de Roberto Pettiñato. Ah, ¿qué tal? Hijo de Miguel Ángel Rodríguez. Ah, ¿qué tal? Necesitamos... vinimos a hacerte algunas preguntas, a ver si te querés aspelear a nuestro sindicato que lucha por los derechos de los hijos de... Estamos corto de tiempo porque tenemos a Rosario Ortega a la 17'15. Le damos la gentil y calurosa bienvenida. Dantes Pineta no le están haciendo el descuento. ¿Dantes Pineta? Sí. Llamá después, Dante. Le damos la gentil y calurosa bienvenida a Juana Repeto, hija de famosa, hija de Reina Rich y de Ricardo Darín. No, no. ¿Cómo? Hija de... Nicolás Repeto. Tratá de no confundirte, coloradito, hijo de Pachu. ¡No! Más, boludo, porque te mando el hijo de Yakichang que te rompa todos los dientes. Ahora vamos a hacer una pequeña ronda de autoayuda para conocernos mejor y saber cuáles son nuestros complejos. Hola, yo soy Miguel Granados. Vine acá, básicamente, porque en mi infancia me decían, eh, gordo, vos sos hijo de Pablo y Pachu. Figura, deporte del recuerdo. Y de esas cosas me decían, así, así. Y también me decían, eh, bombacha veleo, bombacha veleo, que era un tema de mi hijo. Mi nombre es Immanuel Rodríguez y, nada, estoy básicamente acá porque en los actos de colegio me decían que tenía que actuar bien porque mi papá era el tono. Soy hijo de Petit Nato y, bueno, siempre me confundieron con el hijo del gordo casero y yo siempre admiré más al gordo casero con mi viejo. Eso me trajo muchos problemas de ansiedad y de concentración y con el estudio. Básicamente, todos los problemas que tengo en mi vida es por mi viejo. Eh, bueno, yo estoy acá básicamente porque ellos me invitaron y después porque de chiquita me confundían con la hija de Tinelli, de Petit Nato, de Cris Morena, de Araceli González. No tengo identidad. Bueno, también me gastaban mucho porque mi mamá se chapaba a Miguel Ángel Rodríguez, que es el papá de Immanuel. Estoy re triste. Papel, el auto, por favor. No, salí sin la cartera. ¿El registro de manejo? Y no, no tengo la cartera dentro de la billetera, que está dentro de la cartera. No, pero ¿no puede circular sin papeles o no? Claro. No, bueno, mirá. Te cuento una cosa. Yo soy la hija de Nicolás Repeto, la hijastra de Florencia Raji, la hija de Reina Rich. Mi tío es Andrés Repeto, el pelado del noticiero de Noticias Internacionales. Sí. Aprobadísima, ¿eh? Aprobadísima, aprobadísima. ¿Sí? Bien. Bien. Para entrar a los boliches, ¿te haces eso vos? Sí. Siempre, siempre. Sí. ¡Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de! ¡Ja, ja, ja! Bueno, le vamos a hacer unas preguntitas teóricas para ver si está... Giovanni Simeone, no le dan los viáticos en Brasil para comer. Bueno, que si le dame después de comer. Todo el tiempo, la cosa. Juana, ¿en la primaria tenías compañeritos caretas que te trataban mejor y te invitaban a jugar por ser la hija de...? Sí. Decí el nombre a cámara, por favor, ¿y dónde vive? Connie Graciani, vive en Palermo. ¿Nombre de una profesora y la materia que te ayudó a aprobar por ser hija de...? En matemáticas, la profesora se llamaba Agustina Antig. Todos mis compañeros se daban cuenta. Horrible. Me pongo nervioso, Cayo. Ese es el momento donde nosotros decidimos si podés entrar al sindicato o no, y podés ser la... Tiempo número 005. Número 005. Y la segunda, la segunda es femenina, porque la primera ha sido Dalma Maradona, que ya es parte del sindicato. Claro. Hombre, Dalma, un saludo grande para Dalma. ¿Conociste Disney? En la década de los 90. ¡Sí! 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 Este es el carnet del sindicato... Los hijos de Famoso. Lo acabamos de imprimir. Bienvenido. Gracias, Borba. Podés aprovechar todos los beneficios, las cabañas, el descuento por la obra social, los medicamentos, ¿ok? Los medicamentos necesito un montón por sus traumas. Bueno, venís que te vamos a dar la chaqueta de cuero, las mandarinas, todo lo que necesitas para hacer parte del sindicato. ¡Mamá! ¡Gracias! Todos los mandarinos vas a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!